Para el ingeniero Rovira, creo que esto es incluso una parábola del proyecto político también, ¿no? Cuando usted empezó a hablar de educación disruptiva y demás, y ahora ver que llega un aula, un box a Pozo Azul, o que vienen de otras provincias a inscribirse a la Escuela de Innovación, me gustaría que pudiera trazar un análisis sobre la educación, cómo se ha transformado en Misiones, y cómo también esto diferencia a la provincia de otras provincias cercanas, e incluso del país. Bueno, sí, primero de todo, expresar el entusiasmo, la alegría que siento de compartir esta hermosa reunión, pero más que eso, el resultado evolutivo que ha tenido y que tiene esta idea disruptiva de concebir a nuestra provincia, de invitar a nuestra provincia a liderar en el contexto nacional, y por qué no también internacional, liderar en uno de los campos más difíciles, pero más fértiles, que es el campo de la mente, el campo de dirigir los esfuerzos colectivos y legales a concebir a la educación como el verdadero motor transformador de una sociedad. para nada frecuente en la política. Nosotros estamos inmersos en un proceso electoral que recién empieza, ya los misioneros nos hemos anticipado en la labor cotidiana en casa, votamos en junio, justamente apelando al respeto de los valores primarios de nuestra provincia, nuestros intereses, antes que la Nación. Pero, por cierto, estamos ahora en el proceso nacional, que debemos completarlo, y la verdad que siento un orgullo que me conmueve, que es la única provincia y son los únicos políticos que hablan de lo que le interesa a la sociedad, que es las herramientas, la preparación, la predisposición que hay que tener para resolver los problemas actuales y los del futuro, los de las próximas generaciones. Entonces, al ver, por ejemplo, hoy, y pasaba, no recuerdo el tiempo que pasó, que desde la educación formal de Misiones y del país, ni hablar, compartir el sector público de la educación con el sector privado. Esto hace muchísimo tiempo que no pasaba y es desconocido en el resto del país. Acá no, con la simpleza de los misioneros, es un acto casi de entrecasa. Así que yo celebro la participación del ESPEM, que está creado por ley, la única ley en el país que iguala la educación pública con la educación privada. Esto tiene una calidad no solo institucional, sino una calidad social, que está hablando de una educación diferente. Misiones, realmente, y en el aspecto fundamental de la evolución colectiva, de la evolución de cualquier sociedad, que es la educación, no solo tiene historia, sino rige y regirá justamente, si continuamos en esta senda, en todos los procesos que van a ir alimentando las salidas de todas las crisis. Las que tenemos enfrente de esta pandemia es con la educación, de la mano de la educación, no vulgarizando por ahí el slogan para captar un voto. A nosotros no nos interesan las elecciones. Sí, lo que nos interesa es fortalecer nuestra voz en el Congreso de la Nación. Las diferencias legítimas planteadas con toda tranquilidad, con toda humildad, apenas imperceptibles, solo se pueden defender con quienes compartimos un proyecto desde la raíz, desde el CERN, desde la historia, desde las personas. Por eso hemos puesto personas exitosas, profesionales, formados, desde familias que llegan adelante, donde no hay diferencia entre la vida privada y la vida pública. Se pueden tomar compromiso con transparencia, llevar adelante gestiones. Esto también habla de una tarea en conjunto que rescata lo mejor para ponerlo al servicio de los mejores temas de nuestra sociedad. Entonces yo veo y recuerdo cuando me tocó pasar por los estamentos formativos de misiones, hice la primaria en un colegio de, justamente, por eso la reflexión en el Colegio Roque González, de gestión privada. La secundaria ya hice en la escuela técnica, después, bueno, seguí la universidad, en universidades públicas, pero lo hecho es que, bueno, antes era la caja de herramientas, el estornillador, el martillo, ¿eh? Quienes formamos parte de esa inquietud de aquellos tiempos de hacer los famosos clubes de ciencias, yo siempre me incliné por la ciencia, por eso me recibí ingeniero, pero bueno, teníamos la caja de herramientas, hoy era Boxmaker, la caja de herramientas digitales, ¿cierto? Fíjese el salto generacional y el salto también evolutivo, con la diferencia que antes el Estado no participaba, esto está todo financiado por el Estado misionero, todo producto, por eso es importante tener y apoyar a nuestros representantes, que son los que van a hacer valer las cosas en el Congreso de la Nación, van a defender los recursos, que por ahí no viene en un país que de federal tiene la enunciación, pero en el armado institucional, misiones, o sea, la Nación nos debe más de 10 veces de lo que generamos los misioneros. Fíjense nomás, hasta en este rubro, hoy Misiones está liderando, además de muchas cuestiones, está liderando la educación en nuestro país, ni hablar del medio ambiente, de otras cuestiones, hasta las económicas. bueno, esas contrapartidas hoy hay que lucharla con la calidad de las ideas y de las personas y de los proyectos y transformarse, ir apoyando este proceso de transformación que hoy tiene esta realidad. Estamos en plena campaña, esto es posadas, misiones, ahí está, ahí está la robótica, ahí está las almas maker, es una apertura a todo el territorio de la provincia, lo dijo Carlitos, acá está junto Pozo Azul, díganme los que están acá presentes, ¿quiénes conocen Pozo Azul? Levanten la mano, por favor. Una minoría, muy pocos, claro, funcionarios, la mayoría que tienen la obligación de moverse, pero la mayoría de los posadeños aquí presentes quizás no conocen Pozo Azul. Bueno, hoy están unidos la gente de Pozo Azul con el resto de la provincia, el resto del país, porque calculo que esto con el streaming llega hoy a todo el mundo, hoy ya las fronteras ya casi no tienen razón de ser cuando se habla de procesos digitales, de esta nueva era que estamos viviendo, pero hoy esto es una realidad, que tampoco viene producto de la providencia o cayó del cielo, no, no, esto cuesta mucho esfuerzo, por eso la síntesis del día de hoy y de todas las alocuciones que felicito ha sido lo colaborativo, esto es producto de la colaboración y qué mejor que esa colaboración tenga como destinatario un alumno y el aprendizaje, la enseñanza, guiar a los contenidos, yo estoy cada vez más convencido que este proceso va a fortalecer cada vez más a nuestra provincia, hoy Misiones es vanguardia en la economía del conocimiento, como lo es vanguardia en la salida de la crisis económica en nuestro país, en la provincia que más está creciendo, que más está recibiendo inversiones, pedidos de inversiones, erradicación de empresas, el turismo está trancado todavía un poco, pero va a ser un boom próximamente producto del aislamiento y la incapacidad de las conexiones aéreas, sobre todo y terrestres, y de la apertura de este sector que está parado casi o muy poca actividad en todo el mundo, no solamente acá en nuestro país, pero bueno, es el único sector que todavía en Misiones no ha despegado como quisiéramos, pero muy pronto lo va a hacer, mientras tanto está esto, hoy la economía de Misiones tiene un boom con el tercer sector, que es el sector del conocimiento y la economía digital, que viene de la mano de esto, y somos vanguardia en crear ese trabajo, por eso el cuarto jugador en todo este esquema provincial después de la escuela de robótica, el nivel inicial, la escuela de robótica, la escuela de innovación, es el CILI comisiones, que es donde preparamos para la salida laboral a ese joven, hombre, mujer, en una capacitación rapidísima y del mejor nivel del mundo para esa nueva tarea, acá en Misiones, muy pronto, ya lo estamos haciendo, hay cuantos alumnos, hay mil y pico más, y la aceptación está prácticamente cada vez más difícil porque de todo el mundo viene, no solo de las provincias, sino de los países vecinos y de todo el mundo, hoy ustedes saben, con la informática y con las comunicaciones, el interés se manifiesta muy rápidamente y bueno, así la asistencia también de, y que está muy bueno porque ya los procesos son multiculturales, son multidisciplinarios y esto solamente se enseña con estas nuevas herramientas, con esta nueva cultura, yo me atrevo a decir que Misiones estamos viviendo realmente hoy, después de seis, siete, febriles años donde empezamos con la metodología disruptiva, al dar de la educación disruptiva, al dar de los nuevos procesos neuropsicológicos que operan en las personas y sobre todo de los niños pasando por los jóvenes y llegando a los adultos, cómo fue modelando la aceptación de los padres de la comunidad parental de los alumnos en nuestra provincia, me animo a decir que verdaderamente hoy no sólo se generó una cultura innovativa disruptiva, sino ya tenemos y somos una comunidad disruptiva y esto hay que cuidar, tiene un valor fundamental porque nos distingue no sólo nos distingue del resto, sino nos crea ese plus de obligación de una mayor interrelación de una mayor intercomunicación dejo picando el próximo paso para no se apuren pero para los próximos años hay que incorporar a todas las empresas de emisión tienen que conocer esta realidad porque es para el bien de ellos y para lograr muy pronto otro boom en sus propios negocios que hoy bueno, todavía nuestras propias empresas, nuestros comercios, todo el complejo desde productivo industrial de la provincia tiene que pasar y tiene que conocer el proceso educativo que hoy se está dando para su mejor beneficio. por supuesto no es solamente de las autoridades educativas aquí presentes sino también de las autoridades económicas de la provincia bueno, por supuesto le abro a todo el mundo la participación pero esto es una realidad que ya puede multiplicar y a una velocidad extraordinaria por eso bueno, el entusiasmo que siento la innovación genera solamente genera estos procesos mentales que nos hacen poner cada vez más fuerza la sinergia necesaria para no solamente continuarlo sino acrecentarlo inspira todo esto inspira y muchísimo más es algo inconmensurable yo veo y estoy cada vez más convencido porque es contagioso veo caras nuevas en el ámbito de la política cierto que lo ponemos en cada proceso electoral y esto es un proceso disruptivo también desde la política hombres y mujeres cada vez más jóvenes capacitados con ideas nuevas al servicio de su comunidad y al frente de su comunidad que ayer era impensado que podían hacerlo bueno todo esto forma parte de este proceso pero que arranca y tiene aquí el punto inicial y final que es la educación una educación completamente distinta a la que todos recibimos estamos acá y bienvenido que sea así chau 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 Gracias por ver el video.